Por donde andan los rumberos que no los siento chistar Por donde andan los rumberos que no los siento chistar Y al guate que se ha formado y no los veo bailar Que suene la tumbadora, que suene bien el bongó, que suene tal como es Pues que vengan los rumberos si es que quieren guarachar Pues que vengan los rumberos si es que quieren guarachar Por donde andan los rumberos que no los siento chistar Por donde andan los rumberos que no los siento chistar Y al guate que se ha formado y no los veo bailar Que suene la tumbadora, que suene bien el bongó, que suene tal como es Pues que vengan los rumberos si es que quieren guarachar Pues que vengan los rumberos si es que quieren guarachar Y donde andan los rumberos si es que quieren guarachar Y donde andan los rumberos si es que quieren guarachar Y donde andan los rumberos si es que quieren guarachar Y donde andan los rumberos si es que quieren guarachar Y donde andan los rumberos si es que quieren guarachar Y donde andan los rumberos si es que quieren guarachar El piano de la sabrosura César Machuca Vaya sabor Misael Cruz Y su sonora ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Y dónde están los bomberos? ¿Y dónde están esos bailadores? ¿Y dónde están los bomberos? ¿Y dónde están? ¿Y los que van llegando? ¿Y dónde están los bomberos? ¿Y dónde están?